Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi Lady yo la quiero como tu, te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que te lo meto en el Lamborghini Lévate encima de mi